Adentro a veces con sentimiento repica una zamba lluvida y como la zamba alegre a veces alegra su canta mayanga cuando me vaya quizás por donde yo mirar a sus chacareras pensame que cosas canta Zapatrio esta es la zamba alegre con bombos de cuero se acudó zamba con chacarera nacida en la tierra del mismo se acaba esta es la zamba alegre me es mitad que el mismo corazón y que venga la ofrenda adentro suelten esas guitarras que quiero alegrar mi corazón traigo pan con vida el vinito que se hace en el santo que toquen la zamba alegre que vengan las mozas a bailar que lo hagan sonar a rojo que se oigan por todo el quebracho mañana cuando me vaya quizás por donde yo andaré mirar a sus chacareras quien sabe que cosas canta ¡Arriba! esta es la zamba alegre con bombos de cuero se acudó zamba con chacarera nacida en la tierra del mismo se acaba esta es la zamba alegre me es mitad que el mismo corazón y 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